Muy buenas a todos amigos de IGN, bienvenidos a un nuevo vídeo en este extraño verano, carguroso y un poco fresco también, donde nosotros no tenemos vacaciones, pero bueno, así podemos presentaros cositas curiosas como estos cascos de Turtle Beach, que son los Express 7, y bueno, como veis, vienen una caja bonita que enseña los cascos, poco pesada, eso demuestra que posiblemente tengan buena calidad. Bueno, aquí veis la caja, negra, sencilla, simple, no tiene mucho más, no necesita mucho más, y aquí podéis ver ya los cascos, negros y blancos, bien bonitos, que vamos a sacar ya, para que los podáis apreciar bien. Aquí veis los cascos, como podéis ver mi cabecita es pequeña, pero se ajustan perfectamente, también veis que cuelga por aquí, porque llevan cable. Luego podéis ver aquí, pues obviamente, el logo de Turtle Beach, y también aquí las placas, que son intercambiables con otros modelos, y son oficiales de la MLG. Son bastante, son un poco así como duros, resistentes, tampoco son rígidos, porque obviamente se tienen que ajustar a todo tipo de cabezas, pequeñitas como la mía, aún más grandes. Aquí tenemos el alma de los cascos, es donde reside el distorsionador de la voz, el DSP, que puede convertir, pues eso, tu voz, como si fuese un robótico, y bueno, trolear un poco a la gente con la que estés jugando. Además, también vienen aquí los conectores, tienen entrada y salida óptica, también tiene USB para conectar la consola, y por otro lado también USB para el PC, y para conectar el mando. Bueno, sí, he dicho mando, los cascos también vienen con un mando, con los que elegir las opciones de audio, de entrada y salida del audio, de todo el volumen, que queráis configurar, que como veis viene en esta caja. Aquí está el mando, que bueno, es un poquito aparatoso, pero es de lo más útil. Por ejemplo, podemos cambiar de audio 5.1 estéreo, silenciar el micrófono, tiene Dolby Digital, y luego tiene una opción muy curiosa y muy útil, dependiendo de lo que estés jugando, que es cambiar el posicionamiento del audio. Por ejemplo, puedes subir el chat por encima del juego, o bien potenciar los pasos de tus enemigos, para que si estás jugando a un juego de sigilo o bien de terror, saber por dónde te vienen los enemigos. Bueno, y por último, la caja de los cables, que como podéis ver, tiene multitud de cables para PC, para consolas, iPhone, para lo que, básicamente, lo que queráis utilizar los cascos. Y bueno, también viene aquí bien guardado el micrófono, que vamos a enchufarlo para ver cómo queda de bonito a los cascos. No vais a tener ningún problema para enchufarlo, porque viene una línea, que es línea con línea, y así los enchufáis. Y así queda.